buenos días bueno ya estamos las últimas horas de antes de abrir el día 2 de noviembre ya están terminando un montón de cosas ahora parecerá que queda mucho pero ya que hoy están a tope y os enseñaré un poquito cómo va los vestuarios ya hasta los calentadores ya está todo un poquito falta aquí esta semana empezar a poner ya el restaurante de capricho las cosas la cafetería de cápsulas los póker bueno toda la calidad que da capricho lo pondrá aquí nuestra patita de agua y fijaros una de las joyas de la corona el tatami están poniendo el tatami fijaros que está dando este es el tatami de aquí full y de muatai el tatami de los en kai karate kyo kosen kai y de algunas cosas más que vamos a hacer esta será la sala de kifu el tatami luego ya cuando terminemos empezamos a montar la sala de cosas y aquí pero esto ya han empezado aquí esta será la sala de de muatai subimos por aquí la sala de bolseo que ya han empezado a poner los sacos luego al final pondremos el rin nuevo ya lo último aquí empezaremos a poner el tatami de jiu-jitsu brasileño que es que va a quedar súper genial y súper grande ponemos uno ahora que tenemos y luego ya nos pondrán el siguiente y ya también con lona y bueno pues aquí estamos que de cosas eh pero bueno ya estamos bien pues nada feliz noche feliz madrugada feliz día feliz tarde os deseo todo lo mejor ya sabéis en donde tenemos la academia y donde os espero para que entrenéis y mejoréis y y formaros con todos los buenos profesores que tenemos de todo y nada un fuerte abrazo ser felices siempre siempre y sentir siempre